Música Qué pedo! Qué tranzar! Qué tranzar barrio! Cómo estamos? Abuelo! Ten cuidado donde apuntas eso! Qué tranzar! Cómo estamos? Nos habíamos quedado en este pedo otra vez! Y por ahora veremos qué hay! Me quedo sin dinero! Me quedo sin dinero! Me llaman a asesinos cuando el trabajo está hecho! Cornelius Slate, el veloz gancho izquierdo de Vox Populi! Cambiaremos las mentiras de Comstock por otras! Sea pues! Cintroy y yo somos cámaras por necesidad! Dudo que los hombres que tiñeron de rojo la toga de César siguieran compartiendo luego la mesa en tiempos de paz! Ahora que no está Comstock, las pasadas hazañas de mis hombres quedarán consagradas y podrán reclamar de ti! Ayuda, trampa... No, esto ya no creo del nero! Que merecen! No necesito vivir para verlo! No, 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 no! Te voy a tener! Me gustaron para el caballo salvaje! Nuestro profeta Padre Comstock, comandante del séptimo de caballería! Ese tipo nunca dirigió al séptimo, diablos, ni siquiera recuerdo verlo allí! El cabo de Witt demostró allí su valía en el campo de batalla! Vaya que... Slate! Eres tú! Siempre has sido distinto, verdad Booker? No buscas la gloria! Mira, veo que estás metido en un buen aprieto! Si no te importa dejarnos pasar hacia donde guardan el jinete eléctrico, segui! Ese soldado de hojalata quiere a mis chicos muertos! No moriremos a sus manos! Shhh! Vamos a tener problemas! Así es! A mis chicos les queda elegir morir a manos de un soldado de hojalata o de uno de verdad! Que se pegan los perros! Aguanta! 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 ¡Oranos el jinete eléctrico! Carlos, ¡que se oye! ¡Nos gustan pelos! radicione esto Perron ¿Dónde es la radio? ¿Quién me ve? Oh 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 Aumenta la capacidad de escudo de escudo de escudo Ya me siento mejor Escudo Papu Oye se abrió Córrele, córrele, córrele Intentaré mantenerte bien provisto de vendas y munición Pero no siempre tienes a mano los materiales adecuados Ok Camino feo, camino chido Feo Vala sin nada, el feo El soldado de Ojalata se adjudicó el mérito por los actos de los de verdad Tu acompañante jovencita se cubrió de gloria el 29 de diciembre de 1890 ¿Qué quiere decir? No viera saberlo Espérate que no te veo Interesante ¿El equipo rojo? Ok Ok, 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 ok Lo equipate de todo, no hay nada No hay nada ahhh que chingue, entonces hiciera la bazooka ah la tiene nada de... ahhh vamos la lema díselo a Booker cuéntale como recorrimos ese campo de batalla como los héroes de Esparta aun oigo los gritos lo hará como Stoker es el soldado del que os hablé Má'amo, traje lote, traje lote, traje lote por homie,셔 aharma, traje lote, traje lote, traje buón día para morir ahí viene lo tengo huuuh not a pa, put La arma en Papus La arma en Papus Ahora, ahora Qué bueno Qué Ah Este bato, noo 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 Déjate ver, ¿dónde estás? ¡No! ¿Ves, jovencita? Observa al hombre que a Comstock le gustaría ser. ¡Un soldado de verdad! No quiero hacer esto, Slade. Tú dame lo que necesito. Eso haré. En cuanto hagas, lo mismo por mí. Ven a buscarme entre los boxers. ¿Qué son los boxers? Los chinos. Quiere que vayamos a la otra exposición. ¿Oyes cómo vienen los soldados de Ojalata de Comstock a silenciarnos? ¡Pero somos los auténticos patriotas! ¡La historia que no encaja en sus libros! ¡Como quieres, papu! ¡Vamos para allá! ¡Toma la...! ¡Rota tu...! ¡Es bueno, eh! ¿Qué es esto? ¡Rebelión de los boxers! ¿Qué sucedió allí? ¿En Pekín? ¡Fui yo quien prendió fuego a la ciudad! ¡Naturalmente no es así como lo cuenta Comstock! ¡Chantá,ե... ¡Fontáain! ¿Sale qué saldo aquí? ¡Más dinero! Tal vez que sí, ¿cómo que no? ¡Ok! ¡Matar a un enemigo, caballos, salvajes, quintuetes! ¡Puede propagar Miche! ¡Ok! 48 Chau, chau. Vamos, sal donde pueda verte. No te contai nada. Raaar. ¿Qué? Qué vato. ¿Cómo así? Con piel amarilla y de ojos rasgados Nos traicionaron con sus engaños Hasta que se cruzaron en el camino He leído sobre esto Comstock llevó a las tropas de Colombia a Pekín Comstock no estaba allí Los boxers se llevaron mi ojo Y a 30 amigos míos Ni siquiera una placa recuerda su sacrificio ¡Ah! ¡El perro! ¡Está los doblos ahí! ¡Está los doblos ahí! ¡Ah! ¡No estoy nada! ¡Ah! ¡No estoy nada! ¡Ah! 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 ¡ Ah, acabo de ir ahí ya, no estaba... Ok, no hay nadie. ¿Quién me lo ha roto? ¿Podré cañar y estar? ¡Necesitas esto! Gracias. Oh, perro. Les hiciste un favor, Booker. Los dejaste morir como hombres. Yo no pedí esto, no tengo nada contra estos hombres. Los héroes nunca piden. Nunca dije que fuera un héroe. ¿Qué eres, entonces? Si quitas todas las partes de Booker DeWitt que intentaste borrar, te queda. Vuelve a la rapunta. Casi hemos acabado. ¡Me la viene, papu! ¿Qué ha querido decir Slade? ¿Qué intentaste borrar? Ahora que ha salido de la tuya, quizá veas que las jaulas tienen sus ventajas. Una elección es mejor que ninguna, DeWitt. Sea cual sea el resultado. Ah, la divina, la divina por acá. ¿Pren dinero? Veo, te he tenido. ¿Qué wey? Veo, también. Tengo lo que necesitas, Booker. ¿Dinero? Te encontrarás tras el monumento a la primera dama. Ábrele, pues. ¡Abrele! ¡Abrele, caosita! ¡Ah, la tirada! ¡Bajo, no me asusten! ¡Pártame si puedes! ¡Ahhh! Dime, te ha dado dinero. ¡Bajo! 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 Aumento de cargador ¡Me cago! No Ok, ya Pues bien lo dicho Quería balas, pero ya tengo ¡Tapapu! Ya vine Ay, que bonito La progenie del profeta no estuvo más que una semana en el vientre de Nuestra Señora Constock tuvo descendencia Mis libros no mencionaban nada al respecto Es una omisión importante no puede ser simple casualidad Pero el hijo enfermó y Nuestra Señora retó día y noche por el heredero del profeta Esa es mi torre Esa es mi torre lo que quiere es que siga sus pasos Y yo quiero un perrito pero eso no quiere decir que lo tendré Ábrele pues Cerrado Elizabeth Esa es la chida Esa es la chida A la chida Qué llaro, qué llaro Qué llaro, qué llaro Esa es la chida se pone perro Existible Esa es la chida López Esa es la chida El patio Puedo pasar entre estas cejas, pero tú eres demasiado grueso Ábreme Déjame que me adelante, a ver si hay algún modo de avanzar Ábreme ¿Es? Es un desgarro, algo que puedo traer a este mundo Es un gancho de carga, vaya que oportuno Es una forma de hacer realidad mis deseos Aquí tienes Yo diría que hay más de eso Si me ponía nerviosa, tendrían a parecer desgarros ¿Ves esos desgarros? Podemos usarlos contra los hombres de Slade Con ese desgarro accederíamos a terreno elevado Y ese nos daría una torreta Y algo de cobertura ¡Prueba ese! ¡La torreta ya! ¡No! ¡La reventó! ¡Hakyo! ¡Espera! ¡Perro! ¡Trae el chico! ¡No! ¡Carga! ¡Baldito escudo! ¡Tengo munición! ¡Tú, te lo buques! ¡Genial! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Te esperaré aquí! ¿Qué? ¿Y ese sí era el? ¿Qué pedo? ¡Oh, vaya, vaya, vaya! ¿El pecho que era por acá? ¿No? ¿No hay nada? ¡Ay, dije que podía bajar! ¡Ah! ¡Bueno, pues! ¡Esta morra! ¡No! ¡Qué ingeniero! ¡No lo vamos a gastar dinero! ¿Quieres guardarte esto? Vale, toma. ¡Todo, todo sirve aquí! ¡Todo sirve! ¡Pero hay mucho sangre! ¡Vámonos! ¿Dónde? ¡Vámonos! 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 ¡No te pasen de loooo! ¡Aaah! ¡Para, le perro! ¡Para, le perro! ¡Para, le perro! ¡Vámonos! 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 ¿Y ves, Booker? Quizá sea el hombre que recuerdo. O quizá no. No importa. ¿Bueno, te lo recuerdo? Homestock tomó nuestras historias y le suprimió nuestra alma. borró mi puto nombre. Ahora viene a por mi Y cuando yo no este No quedara mas que la mentira Debes de calletando Danos lo que vinimos buscando Huejone Había una puerta cerrada En la tienda de regalos Creo que puedo abrirla Vamos Tienda de regalo Parece algo de tu estilo No parece dificil Todo listo Este Chaves No puedo abrirla Han saqueado todo el lugar Aquí ya no queda jinete eléctrico Se lo habrá llevado Slate Mira Toma Lleva tu esto Cogelo Todo sirve Chautita Vámonos Ese es Slate Esta aqui ¿Dónde está el perro? A ver si podemos buscar A ver si podemos buscar Ok, ok Ok, ok Los navíos de Comstock Vienen a por Slate Fue Slate Quien mató por su país En Gundernir Fue Slate Quien asaltó las puertas de Pekín Slate 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 Ya viene Comstock Puke Pero nuestras vidas no le bastará No, no, no No descansará hasta que nos convierta en hojata No se lo permitiré Ya me ha robado mi pasado No me arrebatará Nada más Danos el vigorizador No hace falta hacer esto Si Os aguarda una muerte de soldados chicos El perro ¡Elesabeth! ¡Claro! ¡Elesabeth! ¡Claro! El perro ¡El perro, el perro, el perro! ¡Elepto Inmovilizado! que loco pero que no voy a dejar para el otro así que no olviden suscribirse y nos vemos hasta la otra